¡Bienvenidos al capítulo número 31 de Xbox TV! ¡Comenzamos! Cuando salió la carátula de Halo 5 Guardians a la luz muchos nos preguntamos qué personaje era el que acompañaba al jefe maestro. Hoy por fin salimos de dudas y conocimos algunos de los detalles sobre este personaje. Se trata de un nuevo tipo de Spartan que podremos ver por primera vez en Halo 5 Guardians. Este personaje se llama Agente Locke y será un personaje con bastante importancia en el juego, aunque no será el protagonista. Sin embargo, Locke sí protagonizará la nueva serie de Halo producida por Ridley Scott, que se titula Halo Nightfall, donde conoceremos su pasado y su personalidad. Por lo tanto, el jefe maestro seguirá siendo el protagonista de la historia en esta nueva entrega y esta vez veremos un lado más humano, llegando incluso a incumplir órdenes de la ONSC con tal de conocer cuál es su verdadero objetivo en esta batalla. Hace escasamente una semana, algunos rumores apuntaban a que Outlast pudiera llegar a Xbox One, pues sin previo aviso ni anuncio, Outlast ya se encuentra disponible en el bazar de Xbox Live para Xbox One, a un precio de 19,99€. En este título encarnaremos a un periodista dotado únicamente de su cámara de vídeo, para poder afrontar toda la aventura que viviremos en él. Ambientado en un manicomio en las montañas de Colorado, deberemos investigar qué es lo que sucede en este misterioso lugar, y todo ello aderezado con una atmósfera muy bien lograda que pone los pelos de punta. Uno de los mejores juegos de terror de los últimos tiempos. Además, también podrás disfrutar de su reciente DLC Wister Blower, que ya se encuentra disponible junto con el juego y que tiene un precio independiente de 8,99€. Electronic Arts anuncia que el modo leyendas de FIFA Ultimate Team volverá a ser exclusivo para consolas de Microsoft en FIFA 15. De esta forma, el modo leyenda volverá a estar disponible al igual que ocurría el año pasado con FIFA 14 para Xbox 360 y Xbox One. Recordamos que este modo nos permite tener antiguas estrellas del fútbol en nuestro equipo de Ultimate Team y poder jugar con ellas. Algunos de los míticos jugadores que nos podemos encontrar son Pelé, Romario, Luis Figo, Gary Linker, Pavel Nedbel, entre otros muchos más. La compañía no ha dado más detalles sobre el modo Ultimate Team de FIFA 15, pero de momento ya ha adelantado la exclusividad del modo leyendas para Microsoft. El juego saldrá a la venta para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC el próximo 25 de septiembre. A pesar de que todos dábamos por asumido que el nuevo Rise of Tomb Raider que se dejó ver en la conferencia de Microsoft estaba pensado y destinado exclusivamente para la nueva generación de consolas, es decir, Xbox One, PlayStation 4 y PC, todo hace apuntar que Lara Croft también se paseará por Xbox 360 y PlayStation 3. En la página oficial de Xbox han aclarado de que Rise of Tomb Raider estará en Xbox One y Xbox 360, aunque todavía no se sabe nada de la fecha de lanzamiento tan solo que saldrá en las vacaciones de 2015. Sin duda, nos parece una gran noticia de que los desarrolladores sigan pensando en Xbox 360 y PlayStation 3, especialmente en juegos de gran calidad y renombre como Rise of Tomb Raider. En unas recientes declaraciones, Phil Spencer, actual jefe de Xbox, ha reafirmado que Microsoft continuará apoyando a Ray tras los últimos despidos en la compañía y después de cambiar la estrategia del dispositivo Kinect para Xbox One. Además, Spencer ha declarado que Ray se encuentra trabajando en dos proyectos, de los cuales se encuentra muy emocionado con lo que están haciendo y que se anunciarán a su debido tiempo. Para acabar, el máximo referente de Xbox ha declarado que se siente muy orgulloso de tener a estudios como Ray o Lionheart en el Reino Unido, dos compañías con gran talento y grandes planes para el futuro que asegura que les apoyarán de todas las formas posibles.